¿Qué pasa con mi mamá? 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 ¿Pero quién es Ana para cogerme la mano? ¿Para preocuparse por mí? ¿Me preocupo yo por ella? ¿Me preocupo yo por alguien acaso? ¿Qué pasa con mi mamá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué me pasa? Pero nunca, nunca lo sabrán Será verdad que el profesor nos quiere Aunque me expulse y me ponga cero ¿De verdad me quiere? Tengo que decir que hoy parecía contento Lo he visto feliz No como el resto de los días Con esa amargura que me recuerda a la mía Casi me contaste su alegría De hecho Hoy he apuntado en la agenda Lo que quiere que hagamos para mañana No sé si sabré hacerlo Pero... Ya sé lo que puedo hacer Le pediré ayuda a Ana A ver, no tengo su teléfono ni nada Pero... Sé que todas las tardes voy a la biblioteca Pero que solo me ayude con los ejercicios Que ni se le ocurra cogerme la mano Porque me levanto y me voy Juro que me voy ¿Qué me pasa? Siento... Como una necesidad de verla Me parece que es algo que va mucho más allá de los ejercicios Siento que es algo Totalmente distinto Es como que Todo lo que hago Lo hago por ella Necesito su mano Necesito oír esa voz Esa voz tan distinta A todas las demás Algo me pasa Ese... Puto poema ha tenido la culpa No entiendo por qué la he hecho de menos Y por qué me paso el día pensando en ella No puedo sacármelo de la cabeza Nunca me había pasado algo así No entiendo qué va a pasar Pero... Bueno... ¿Por qué tengo que depender de ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo peor de todo Es que seguro que Ella Ni siquiera piensa en mí A ver Sabe quién soy Pero No me mira con los mismos ojos Con los que no miro yo a ella Ella no tiene que pensar Todo lo que dice Antes de decirlo Ni tiene que Ni tiene que pensar Todo lo que hace Para quedar bien delante de mí Porque no me quiere Bueno Ni siquiera sé Si yo la quiero Y es que ¿Cómo alguien Puede enamorarse Tan rápido Y crear un mundo paralelo En que solo existen dos personas Ella Y tú Y quedáis Os reís Vais a la playa Al cine Y nada importa Nada importa Porque tú estás junto a ella Nada importa Porque sabes que Pase lo que pase Ella va a estar ahí para ti Y tú para ella Le dices que la quieres Te dice que te quiere De repente Despiertas Y te das cuenta De que Todo ha sido un sueño Y que ya no eres nada Ni vales nada Yo solo quiero querer Y ser querido Quiero quererla Y a su mano tan suave Escuchar esa voz tan distinta A todas las demás Que hace que Mi vida tenga sentido Y por qué no Tal vez Solo tal vez Hablarle de mí Desesperante E inútil soledad